Hola chicas hermosas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentran muy bien. Bienvenidos a una vez más a su canal, compras el Géneris. El día de hoy les comparto estas bellezas de aretes pendientes que están de wow. Estos aretitos están súper súper bonitos. Fíjense que vean estos de corazón. Wow, están preciosos por $38. Todos los encuentran obviamente en la página de Shane. Vean, vean esto para mamá, mamá o mamá. Este, ¿cómo se llama? Fíjense que se me viene una idiota que voy a emprender mi negocio con aretes. Voy a vender aretitos. Yo tengo un salóncito de belleza que lo tengo aquí en mi casa cortocabello y hago maníquulo o pediculo. Y este, entonces ya me pedí 20 parcitos de arete. 20 parcitos para vender. Vean estos de perrito, $48. Yo los puedo dar en $60. Lo voy a ganar entre $10 y $15. Hasta $20 pesos en algunos, porque algunos están súper económicos. Entonces, este, he decidido emprender mi negocio con los aretitos. Si se puede, vean esto que preciosa es dar. $21 pesos. Uh, lo puedo dar hasta en $70 pesos. Esto de mariposita es $31. ¿Ven qué bonito esto también? Fíjense que el otro día vino una muchachita y, este, una, bueno, una señora, y le trajeron un parcito de aretitos. Y, este, los sacó y los, mire, estaban súper bien bonitos. Y, este, ¿cómo se llama? Y, y pesaban un, un, un buen, o sea, era de calidad. Ah, y estaban bonitos los, los aretitos. Entonces, le pregunté cuánto le habían costado. Y ella me dijo que $50 pesos. Y yo, dice, ¿en serio? Sí, me dice, $50 pesos. Vean esto de palomita, pajarito. $50 pesos le salieron los aretes. Y yo, wow. Estaba precioso, la verdad. Le digo, uh, esos valen como $100 pesos, $100 y tanto. Porque estaban pesaditos. Vean esto. Y estoy segura que la señora los compró aquí. Bueno, la señora que se los vendió. Los hará comprado aquí. Vean este del aceite tan bueno. Precioso. Hay muchísimo, pero muchos, muchos, muchos. Aretitos bien, bien bonitos. Unos elegantes, con piedra, y otros de diseño, figuras, y de todo. Vean estos. De diferentes colores. Cuarente, cuatro recetas. De diferentes colores. Esa es monta la verdad. Todas están montas. Con preen, con preen, con preen, con preen, con preen.